Lo legal Lo legal Es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto advertido Me has hecho falta más que el aire que respiro Coneja Es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba para allá Lo legal Son El perro Lo legal Es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que el aire que respiro Lo legal Es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba para allá Lo legal Lo legal Es que tu no me hubieras herido Lo legal Es que aún estuvieras conmigo 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 Lo legal Es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que el aire que respiro Lo legal Es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba para allá Fue ilegal Fue ilegal Fue ilegal ¿ 배udas Fue ilegal Fue ylegal T 재밌amos ¿Te equivocade Yo le leguję Gracias.